En esta nota hablaremos con la psicóloga y sanadora Laila Miseyaki sobre entender la espiritualidad como un proceso de transformación interna capaz de sanar cualquier aspecto de nuestras vidas y complementado con una alimentación sana para lograr las mejores cosas a nivel personal y también profesional. Laila, ¿por qué iniciar este viaje de alimentación consciente y la transformación espiritual? Si te has hecho preguntas de cómo la gente ordinaria, de cómo ha logrado y ha tenido resultados extraordinarios, estás siguiendo tu guía interior y estás avanzando hacia tus propias creencias, ir al límite de tus propias creencias. Una de las formas que tenemos y que se convierte en una de las herramientas es a través de la alimentación, de la alimentación consciente, porque a través de la alimentación puedes encontrar aquello que llamamos estado de bienestar, puedes alcanzar salud y bienestar a través de la alimentación. La alimentación no es la única, pero es una de las formas y una de las herramientas para alcanzarla. Bien decía Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y yo le agregaría que tu alimento sea tu medicina junto con la calidad de tus pensamientos. Laila, ¿y qué podemos entender entonces como alimentación consciente? Muy bien, cuando hablamos de alimentación consciente es como si tuviéramos una meditación. Sí, porque cuando hablamos de alimentación consciente es que nos podamos sentar con nuestros alimentos de manera consciente, plena, poder degustar el olor, el sabor de ese alimento, estar en toda nuestra expresión, ahí, en ese momento, apagar televisión, apagar quizás la radio, música y estar presentes con ese alimento que estamos teniendo, saborearlo, masticarlo, sentir cada aroma de este alimento. A esto le llamamos alimentación consciente porque tiene que ver con nuestro cuerpo presente, estar en unidad cuerpo, mente y espíritu en este acto de comer que finalmente es el que alimenta nuestro, nuestros cuerpos. Así podrás tener un estado de alimentación consciente. Laila, entonces cuéntanos qué relación hay entre alimentación y espiritualidad. Pues bien, para hablar de este tema debemos de entender primero que espiritualidad está alejado de temas religiosos y la espiritualidad nos referimos a estar presentes y conscientes en esta existencia humana. La alimentación tiene un gran potencial en este proceso, pues nosotros finalmente consumimos la energía condensada en cada alimento. Entonces deberás ser consciente de los alimentos que traes a tu campo energético porque es la condensación de esa energía que estás consumiendo. Cuando ya eres consciente de lo que consumes y de lo que elevas en tu campo energético, podrás notar que haces parte de la naturaleza y que en nosotros habitan los cuatro elementos de la naturaleza. Basado en esto deberás alimentarte y por siempre, por siempre deberás tener presente el sol como tu principal alimento. Laila, me parece que es importante que le contemos a la gente que nos ve en diferentes ciudades y países cuáles son esos alimentos que elevan nuestra vibración. Muy bien, vamos a entender que el alimento del alma es la energía, el alimento del cuerpo físico son los alimentos que consumimos. Con esto en mente, vamos a entender que cada alimento tiene una vibración. Y cuando hablamos de vibración es de acuerdo a lo que emite cada alimento. Dentro de los alimentos de más alta vibración que podemos encontrar son las frutas y las verduras, especialmente aquellas hojas verdes. Dentro de los alimentos de más baja vibración que podemos encontrar son aquellos que tienen proteína de origen animal. Como ustedes nos podrán notar, los alimentos de alta vibración están vivos y los alimentos de baja vibración no tienen vida. Las frutas, vegetales, hojas verdes, aún cuando nosotros las arrancamos pueden seguir floreciendo. A esto le llamamos alimentación viva y esto ayudará a elevar tu vibra sano. ¿Qué podemos decir, Laila, sobre un triángulo muy importante que es el de el ayuno, la alimentación y la espiritualidad? Ya hemos entendido que nosotros finalmente nos alimentamos de la condensación energética del alimento. Rudolf Steiner decía que nosotros no nos alimentamos para renovar sustancias nutritivas, sino para nutrir nuestros campos energéticos. Y es que ayuno viene de la palabra yeyuno. Yeyuno significa vacío. Y esto quiere decir que cuando nosotros vaciamos nuestro cuerpo de alimentos sólidos, estamos dejando de alimentar nuestro cuerpo físico para alimentar nuestra conciencia. Cuando alimentas tu conciencia, déjate ver lo que parece para poder ver lo que es. Entonces podremos entender que esta relación entre ayuno, espiritualidad y alimentación nos unifican como ser. Y así podrás tener este camino a la espiritualidad. Laila, finalmente importante que nos cuentes cómo acompañas a las personas en ese proceso. ¿Cuál es tu metodología? Muy bien, yo acompaño a las personas que desean crear su propia realidad y que desean tener una conexión espiritual haciéndose cargo de sus propios pensamientos, de lo que sienten y de lo que hacen. Lo hago con tres pilares fundamentales. La alimentación consciente, la sanación de energía y el movimiento. En el movimiento lo hago a través del Tai Chi, la danza sagrada y algunos elementos que he tomado del yoga, la danza nativa, la calistenia y este ha sido un método que he creado que he llamado Shiva Fitness. Y básicamente pues lo hago de una forma muy terapéutica combinando todos estos elementos que he podido aprender en mi largo caminar. Laila, elementos que necesitamos empresarios y emprendedores para hacer de nuestra vida un poco más holística, más completa. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.